Vamos a ver, calcula el ángulo del trapezo de rectángulo A ver, Yulí, un trapezo de rectángulo no lo hago así ¿Vale? Que uno de los lados es 190 grados Cuya base mayor es doble que la menor ¿Y cuánto mide la base? La base mayor, que es esta, es el doble de la menor que es Y es igual a su altura, es muy 24 Entonces esto mide 24, esto mide 24 Y si esta mide el doble, mide 48 ¿Vale? Entonces, habría que calcular, ya está, ¿no? Tiene base mayor o base mayor altura puede calcular el área ¿Claro? ¿Ulíbez no te entera? ¿No sabéis mal? ¿La fórmula? No, no, no Ah, la fórmula ¿El área? ¿Cómo es el área del trapezo? Tiene base mayor por altura partido 2 Ah, música para mis sueños Ya no me he visto Drácula, ¿no? Ha sido Juli Llega... No, voy a apuntar para la cámara para que el vídeo sirva de... Voy a hacer la fórmula porque no es que vea eso, va a decir... Base mayor, no, base menor Por altura partido 2, ¿no? Sí Pero yo hago la diferencia, yo hago base mayor... Buenas noches, señora, buenas noches, señora Hasta la vista Verthino fue en el único partido de España, le pagaban por emborracharse Sí Le pagaban por emborracharse porque tiene un programa en Telecinco Que iba a ir a emborracharse Y la empresa va a presentar ahí... Y vamos, descojonada a todo mundo Muy importante La... Unidad Y Sacayor del Madrid Unidad y Sacayor del Madrid No, 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 no.